En la Universidad Politécnica de Tlaxcala, autoridades estatales presentaron la plataforma Tlaxi, la cual impulsará la competitividad de taxistas locales, señaló el secretario de Movilidad y Transporte, Juan Tampia Pelcastre. Darle a los taxistas la posibilidad de que se empoderen, de que ellos también a través de una aplicación puedan ser llamados para prestar un servicio, insisto amigos del transporte, es ponerlos al tú por tú con las plataformas ya conocidas por todos. Dependerá de ustedes y solo de ustedes el ser competitivos, el garantizar, como todo producto, precio, calidad e, insisto mucho, seguridad en el servicio. Tampia Pelcastre destacó que desde el Gobierno del Estado se trabaja para mejorar las condiciones laborales de los concesionarios del Estado. En ese sentido, adelantó la creación de un fideicomiso para renovar las unidades. Vamos a intentar generar un fideicomiso que se convierta en el aval fiduciario para que ustedes, como personas físicas, puedan accesar a un crédito automotriz con una garantía muy simple y yo se los he explicado. Que en el momento en que alguien sea sujeto de este crédito avalado por este fideicomiso, adquiera también la responsabilidad del pago de la unidad. En su oportunidad, el rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Enrique Padilla Sánchez, afirmó que la plataforma creada por la comunidad universitaria es segura, económica y fácil de usar. No es un esfuerzo del Gobierno del Estado para igualar las condiciones en las que puedan competir contra otras plataformas. Esta plataforma es de todos los que están acá y los taxistas que no están también. Esta plataforma puede ser ocupada por todos los taxistas que tengan una concesión. Y esta plataforma nos va a dar la posibilidad de saber en tiempo exacto si funciona la misma placa, si funcionan los viajes que van a hacer. El rector de la UPTX informó que para usar la plataforma deberán registrarse tanto los usuarios como los proveedores de servicio, lo cual garantizará la seguridad de ambas partes. Es una aplicación general, la pueden descargar en cualquier sistema operativo, ya sea de IOS o ya sea de las otras compañías, está en el Play Store y en el Max Store. La pueden descargar cualquier tlaxcalteca y la única característica para que pueda utilizarla el servicio público es que tenga su concesión. Se prevé que sean cerca de 2.000 concesionarios de la entidad que hagan uso de esta plataforma. Hasta el momento, 500 taxistas han realizado su registro en dicha aplicación. Al evento acudieron representantes de diversas instituciones del Poder Ejecutivo, así como concesionarios del servicio de taxis. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.